Miren ese pollo, bosco negro, miren que color de pluma, como pueden ver, ahí, ese es de los gallos, como lo venía diciendo, Bombay, cresta de rey, como pueden ver, es un pollo, tiene 5 meses de edad, como pueden notar, miren esa pluma, el color, casi negro, rojizo, miren el pescueso, no tiene ese pescueso largo, el pescueso ni es corto, ni es tan largo, es lo que es bien fuerte, no es un gallo exageradamente alto, pero es un gallo con una estación mediana, para obtener mejor equilibrio, su posición de cola, como pueden ver, apenas un baby, pueden ver, el peso, cuando él sea un gallo, estará en unos 3.10, no más de ahí, ya siendo un gallo adulto, su peso será aproximadamente 3.10, como máximo, por la comida que comen, es posible que lleguen a 3.12, pero ese sería lo máximo, en este tipo de gallos, ahora, es la fuerza que este animal tiene, y el tren de pelea, más adelante, cuando ellos estén abiertos, que ya peleen, vamos a dar unos tiritos, a ver cómo se comportan, y más adelante, cuando ya están un poquito más adultos, todavía están muy jóvenes, entonces hacemos nuestra prueba de campo, aquí, para ver cómo soportan el castigo, a ver qué sucede cuando le explotan los ojos, a ver cuál sería su comportamiento, de esta manera como uno define la línea, acuérdate, que sin casta, no puede haber ninguna línea de combate, porque una de las cualidades, que el hombre ha fijado, en los gallos de combate, es la bravura.